Hombre mía, llama más veces al teléfono que mi madre de verdad. Ay, bueno, después de este combate me vais a perdonar un segundito porque me tengo que ir al baño. Ahora vengo. ¡Que estoy! ¡El último! A ver... ¡Eguímos! O, no me jodas que nos tenemos que pegar con Silver aquí. Kato, tú no puedes comer Kit Kat No Yo no puedes No, 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 no Ay, Dios Muero Muero Lago de la furia Lago de la furia Por otro lado, vale Lago de la furia De ahí podremos atapar Al grado rojo A ver que nos sale aquí No sale nada Lo que nos interesa es que salga un poco Plauta roja Para que sin eso ¿Están saliendo poquenes? Ahí va ¿Es por la situación del lago o por qué es? Es que solo me van a salir Mike O solo deberían salirme Mike Estoy yendo bien No No A ver A ver Tendría que atraparlo, ¿no? Porque se me murió Pero voy a atrapar el rojo O sea que no es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pierdo la zona y ya está La toques Me obligues a usar Daño seco Ya, ya no me interesa usar cabezazo Podría haber aparecido algo Pero no Vale Puedo volar al lago de la furia Ok Sabía yo que podía volar al lago de la furia Ok A ver Puedo volar al lago de la furia Este tiene costezo, ¿no? 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 Esto es un shiny Esto lo podemos atrapar, sí Hola Disculpa Gracias El puto Magikar ese ¿De dónde coño salió? A ver Perdido Hola, ya se ha despertado, mira que ninja hola A ver, ciclón sirve para lo que sirve. Digo, silbato. Vamos a ver. Digo, es menos mal que no lo acepto. Está dormido muy pronto. Y aún así, no está la tira. Está despertado. Me va a matar al Quagsire, ya verás. Joder, vale. Venga. Tenemos la escama roja. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Dame un repartir experiencia, gracias Y a ver Voy a repartir experiencia Me has dado El de un solo Pokémon Bueno, pero algo es algo No es el tocho Ok, vale Entonces, ahora Hay que cargarse al de un rocket La pregunta es ¿Voy a poder cargar mal de un rocket? ¿Tengo que hacer primero Ciudad Solivo O la Torre de Radio Tengo que hacer primero ¿Tengo que hacer primero? ¡No! ¿Tengo que hacer primero? a la torre de radio. ¿No? A ver, ¿cómo vamos a reventar al Estelix? No tengo ni idea. Literalmente. ¡Suscríbete al canal! Eléctrico a cero y a cero tierra. A ver, defensa eléctrico a cero. Ataques de tierra, vale. El Quagsire. Vale. Y luego tenemos a cero tierra. A cero tierra. Ataques de agua. O de tierra también. Pues el Quagsire. Pues nada, subimos el Quagsire al... Yo que sé. Al... Si o que sé. Vale. Y luego tenemos hielo... Hielo tierra. Y os podría tener algún Pokémon de fuego alguna vez en mi vida. Gracias. Vale. Pues nada. Al Quagsire. Vamos a chetar al Quagsire. A ver. Gimnasio de Ciudad... Olivo. Nivel 35. Lo voy a subir al 34. Porque si no pasa del 34 todavía lo puedo usar en el Gimnasio de Ciudad Cava. Bueno, yo creo que después de usar... Después del Guiar A2 debería haber... Deberían haberme dejado hacer lo de la radio del Turf Rocket, yo creo. No sé. A ver. Ya veremos. ¿Pagsire va primero? ¿Pagsire? 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 No, me tendría que pegar con el tipo de... ¿Pagsire? No, me tendría que beber un poco. No, me tendría que haber... No, me tendría que pegarle un poco. ¿Pagsire? ¿Quien eres tú? ¿Pagsire? 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 Vale, vale Oye, ¿por qué no se pegan conmigo? Sí, pienso que te voy a clavar todas las bombas lodos que pueda ¿Qué más vale que funcione? Vale Va a sacar a Stelis a la de ya A ver Acero, tierra Sufre por dos de tierra porque es de tipo Acero Unas cosas raras Más rápido que yo Oh, bueno El Chirrido ha sido más rápido que yo Vale No, no usas la valla No, pero ¿por qué usas la valla? A ver, ahora se duerme No usamos portazo No usamos portazo porque no funcionaba Ahora lo va a curar Así que yo me cuido Ya está Ala Me preocupaba el Stelix y ya está Hecho Venga, bien Miguiente gimnasio No cambio De la pela al más feliz Segundo pensaba que ese rayo confuso iba a hacer efecto de verdad Muy bien Venga Next Insisto Yo no sé Cómo no me estoy muriendo No lo entiendo No lo entiendo Vale Dame, dame la medalla Gracias Hola, Ferrea Muy amable A ver Ahora nos vamos volando hacia el cabo Yo me he adelantado a los acontecimientos Yo ya estoy en Ciudad Cawa Ahora debería poder Entrar en la torre O sea, la base secreta Ya he hecho lo del guiado Algo falla Algo falla Algo Algo está fallando No sé qué es Algo me falla Algo estoy haciendo mal Y no sé lo que es La torre de radio ¿Va antes? ¿Va después? La torre de radio es después No sé Qué que otra No 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 ¡Suscríbete! Pero no me vas a dejar pasar. No me vas a dejar pasar. No me vas a dejar pasar. Esto me falla. Ahora esta lanza aquí. Y ahora hay poquete. Te, te, te. Te, te. Me la hago tus muertos. Me la hago en la puta. Me la hago en la puta. Ay, vale. A ver, hay que hablar con lanza. A ver, hay que hablar con lanza. No se me ocurrió venir hasta aquí. Vale. Ahora sí. ¡No, hostia! ¿Cómo ha llamado el sitio este? ¿Aquí no pueden aparecer pokémons? Creo que sí. A ver, escondidete un rocket. Sí, aquí. Si me aparecen pokémons puedo atrapar aquí. Rocket. Vale. Yo odio a los Dronefish. Yo odio a los Dronefish. Yo odio muy fuerte. Vale, ahora no podemos pasarnos del nivel 34. Vale, mucho cuidado. ¡No, hostia! 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 Gracias por ver el video.